No te das cuenta Que si tú te vas no me hago ningún río Porque la razón de mi comportamiento es por tu traición ¿Qué tal conciencia? Tienes el descanso de venir a mi fuerte y pedirme perdón Tú que me engañaste con aquel amigo Tú que te burlaste hoy estoy herido Tú que destrozaste mi alma no tienes perdón de Dios No quiero saber nunca más de ti Ya no hay nada que decir Alejarte de mí Ya no quiero tus besos Ya no quiero sentir el que me dabas Porque me engañabas Alejarte de mí Por favor ya no insistas Tú no tienes palabra Vete, te lo pido Hoy yo te maldigo Alejarte de mí Hoy yo tengo tu amor Y me siento feliz Hoy que estoy ya sin ti Alejarte de mí Dices que quieres Remediar lo que hiciste Pero yo ya te dije mil veces que no ¿Por qué no mereces este amor sincero? Es que tú no entiendes que ya no te quiero Que mi corazón tiene dueña Y es mucho mejor que tú No quiero saber nunca más de ti Ya no hay nada que decir Alejarte de mí Ya no quiero tus besos Ya no quiero sentir el calor que me dabas Porque me engañabas Alejarte de mí Por favor ya no insistas Tú no tienes palabra Vete, te lo pido Hoy yo te maldigo Alejarte de mí Pues yo tengo tu amor Y me siento feliz Hoy que estoy ya sin ti Te lo decimos cantando Marta Antonio con sabor Marta Antonio Cartagena Muchacha Ay amor, aléjate de mí Aléjate de mí Pero que aléjate de mí Ya no quiero tus besos Ay amor, ya no llores por eso Ay amor, aléjate de mí Aléjate de mí Ay aléjate, no quiero verte mal Yo contigo no quiero nada de nada Vaya que con esa mujer no queremos nada de nada Y eso es así Aléjate de mí Ya no quiero tus besos Ya no quiero sentir el calor que me dabas Porque me engañabas Aléjate de mí Por favor, ya no insistas Tú no tienes palabra Vete, te lo pido Hoy yo te maldigo Aléjate de mí Pues yo tengo tu amor Y me siento feliz Hoy que estoy ya sin ti No sé siquiera Vete, te lo pido Vete 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 La